Hoy empezó a funcionar el primer puesto de vacunación en una terminal aérea en el país. Se trata de una alianza entre el Aeropuerto Internacional El Dorado y una EPS. Por lo pronto se desarrolla allí la vacunación de los privados. Con 20 puestos de vacunación y capacidad para inocular a 2.000 personas por día, el Aeropuerto Internacional El Dorado se convirtió en la primera terminal aérea en contar con un puesto de vacunación en el país. Es el primer punto de vacunación en un aeropuerto, el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, que va a permitir que no solamente las personas que están aquí en el mismo aeropuerto, sino transeúntes y quienes están viajando, los colombianos puedan acceder a la vacunación, que es por supuesto un paso importante para poder controlar la pandemia. Tenemos este punto de vacunación con 20 estaciones de vacunación, con una capacidad más o menos para 2.000 personas al día. Y eso es nuestro aporte para poder seguir con esta campaña de vacunación que el gobierno está llevando a cabo. Este puesto de vacunación entró en funcionamiento cumpliendo en un primer momento con dos fases, pues iniciará para apoyar la iniciativa del sector privado con empresas asociadas a la ANDI para inmunizar a sus empleados. Luego apoyará la vacunación de afiliados a la EPS Compensar y espera hacer un punto más para que los capitalinos accedan a sus vacunas. En el caso de las vacunaciones con las empresas, es a través de las empresas que se hace el agendamiento. En el caso de los afiliados a Compensar también intentamos hacerlo, pero la Secretaría nos ha motivado para que sea abierto también y que la gente venga, dependiendo del estado en que esté priorizado, también sin ningún tipo de cita. Y más adelante, cuando sean los ciudadanos los que puedan venir, independientemente de su EPS o de la región de procedencia, también tendrá que ser un punto que no tenga agendamiento. Aunque la prioridad es vacunar a los colombianos, se espera llegar a ser un punto para vacunación de extranjeros. Tenemos claro que este terminal aéreo es puente de conexión para muchas regiones de Colombia y el mundo y por eso destacamos y exaltamos de nuevo el esfuerzo que han venido realizando tanto OPAIN como Compensar para hacer realidad esta política de gobierno que sin duda alguna apoyará a todos los colombianos y como les decía, inclusive a transeúntes internacionales. Por supuesto, la prioridad en primer lugar está para quienes están dentro del esquema de vacunación en Colombia, pero se espera que ya en el desarrollo de la política se pueda implementar a quienes la necesiten. Esta iniciativa se logró en trabajo conjunto entre el Aeropuerto Internacional El Dorado y la EPS Compensar, en la que los capitalinos podrán vacunarse en un horario entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde.